Estamos aquí en el simposio comenzando mi negocio agrícola, es una iniciativa de dos días que tenemos en donde vamos a enseñarle a los participantes lo más importante que uno debe conocer cuando usted desea montar una finca, ya sea de asuntos de permisología, asuntos de conocimiento técnico, de mercadeo agrícola, de cómo conseguir información técnica, en fin, todo lo que uno necesita saber si para el futuro usted quiere montar una finca de producción comercial de hortalizas o producción comercial de vegetales, pues usted no se sienta solo en el proceso o se sienta perdido. Luego de terminar este simposio usted va a poder conocer los aspectos básicos y los procesos correctos para que usted exitosamente pueda montar su negocio agrícola, ya sea a escala mediana, escala pequeña o escala grande. En el servicio de extensión agrícola bajo el programa de agricultura, mercadeo y recursos naturales asesoramos a los agricultores no solo en las técnicas de producción, también nos enfocamos en ayudar al agricultor y facilitarle el proceso de mercadeo. En actividades como el simposio que se está ofreciendo hoy le brindamos al agricultor orientación, información, publicaciones que tienen que ver con el establecimiento del negocio agrícola y dentro de ese establecimiento la parte de mercadeo. En el área de mercadeo nosotros le proveemos al agricultor las herramientas para que se logren las redes de mercadeo con los distintos componentes de la cadena de distribución de alimentos. En el día de hoy el Simposio Ciudadío, comenzando mi negocio, lo que yo se presenté en el día de hoy para los agricultores son estos agricultores que están comenzando un negocio que tienen muy poco conocimiento en lo que es la producción de hortalizas, así que se le presentó pues diferentes variedades de hortalizas, cómo se producen, cuál es la preparación del terreno, el manejo. También se le dio la información de variedades, distintas variedades, cómo esas variedades se comportan en Puerto Rico. Las evaluaciones pues se hacen en la estación experimental agrícola y esta información pues se le dio al agricultor para que, para darle como que ese empuje para que ellos comiencen en su negocio de hortalizas, este, si van a comenzar desde cero o si están ya comenzando, por lo menos a darle ese refuerzo a ellos. Entendemos que es de vital importancia en estos momentos, después de haber atravesado el paso del huracán maría, que los agricultores que comienzan a reanudar sus operaciones o aquellos como vemos a este nutrido grupo de jóvenes que desean comenzar empresas agrícolas, que se eduquen y que tengan las herramientas de primera mano para poder desarrollar sus negocios de una manera exitosa. Sabemos que con las crisis económicas que atacan o que afectan las economías mundiales cada día son menos los incentivos que cuentan los agricultores para sufragar los gastos que tienen dentro de sus operaciones agrícolas y este tipo de cursos y de simposios les da esas herramientas para tomar las decisiones correctas. El Servicio de Extensión Agrícola está plenamente comprometido con el desarrollo de este tipo de iniciativas y esperamos que se pueda repetir próximamente en otras regiones para el beneficio de agricultores que también desean comenzar sus negocios.